No es suficiente recordarte Cuánto tiempo más tengo que esperarte Dime yo paso a buscarte Aquí en mi mente Hay un desastre Tú eres la culpable, tú lo provocaste Con esos besitos que tú me robaste Y es que soy Número uno de tu lista No existe nadie que a ti se recita Baby, hámelo otra vez Y es que soy Como un adicto de tu cuerpo Yo quiero repetírmelo lento Baby, como aquí ya ves No me paso por la cabeza Tenerte desnudita Tu cuerpo encima de mí Maldiendo la boquita, tocándote Yo sintiéndote Viviendo una movida a otro planeta Tú rebotando y llegando a la meta No tan discreta Pero mía completa Y sé que muchos quieren darte a ti Pero no le das chance Porque tú solo estás hecha Y ya estamos en el trance Una aventura no es tan divertida Si no hay un avance Tu cuerpo es como un puente Que hace que me lance Y es que soy Número uno de tu lista No existe nadie que a ti se recita Baby, hámelo otra vez Y es que soy Como un adicto de tu cuerpo Yo quiero repetírmelo lento Baby, como aquí ya ves Tú eres mi loba La que la vista a mí me roba La bebecita puesta siempre como moda A la demás tú la volviste basura Cuando llegaste la quítate con eco Ya sé que te apuestas pa' mí Pero no me quieres decir Conmigo la vas a vivir Y mejor no te vas a sentir Es suficiente Recordarte Cuánto tiempo más tengo que esperarte Dime yo paso a buscarte Aquí en mi mente Hay un desastre Tú eres la culpa, le tú lo provocaste Con esos besitos que tú me robaste Y es que soy Número uno de tu lista No existe nadie que a ti se recita Baby, hámelo otra vez Y es que soy Como un adicto de tu cuerpo Yo quiero repetírmelo lento Baby, como aquí ya ves Ya Ah Leñanes Power Record DJ UNA D